¿Qué es la ley de propiedad intelectual de un país en materia de incentivo a la innovación y el desarrollo de nuevos productos? ¿Qué es la ley de propiedad intelectual de un país en materia de innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios para satisfacer lo que la sociedad quiere o lo que los individuos quieren? La ley tiene que contribuir al estímulo o al mantenimiento de la iniciativa en materia de innovar. Una pregunta sería, ¿qué pasaría si el Estado no interviene en la política de propiedad intelectual? ¿El mercado por sí mismo lograría establecer el equilibrio o, en otras palabras, tener la capacidad para poder incentivar a que los individuos desarrollen nuevos productos? Y sería muy difícil, porque ¿qué ocurriría si todos desarrolláramos nuevos productos? Uno lo desarrollaría primero y lo que harían los otros sería copiarlo. Entonces, en un corto tiempo tendríamos muchas empresas vendiendo los mismos productos. Que desde el punto de vista económico no lograría amortizar la inversión que se realiza en dicha actividad. Entonces decimos que el actual modelo se basa en una destrucción creativa. ¿Y por qué? Porque vemos que el ciclo de vida de los productos cada vez es más corto. Entonces, cada vez la velocidad de sustitución se va haciendo cada vez más intensiva. Ahora, ¿qué es lo que hace que un individuo invierta en desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio? Tuve una expectativa, ¿qué expectativa? Y la expectativa de tu beneficio económico. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que ver a la investigación, que el privado sí lo ve, como un proyecto con un enfoque productivo financiero. ¿Qué significa eso? Quiere generar un producto sub-investigación y que ese mismo genere los beneficios necesarios para poder obtener un beneficio de esa etapa. La otra pregunta es, si no existiera ley donde a mí me garantice la exclusividad en cuanto a la utilización del beneficio de ese descubrimiento, daría lugar a que cualquier otra persona o empresa podría llevar adelante todo aquello que yo desarrollé y beneficiarse sin haber invertido un solo peso. Entonces, ¿qué pasa a medida que la humanidad fue avanzando? Cada vez se requería más cantidad de recursos económicos y financieros para poder desarrollar esos proyectos, para obtener esos nuevos productos. Entonces hay tres alternativas para evitar que la investigación la financie totalmente el Estado, que sea mixto, parte del Estado, que parte de la empresa o totalmente de la empresa. Y el problema práctico que tenemos acá en la Argentina es que los fondos de inversión, a la investigación cada vez son mayores, que se requieren en un determinado proyecto. Y ese es el rol de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad tiene los recursos humanos que no existen en el sector privado. En otras palabras, la universidad tiene capacidad de desarrollar conocimientos en distintas áreas. Esas distintas áreas corresponden a las especializaciones que adopta cada una de las facultades que integran la Universidad Nacional de Puyo. Entonces, en los próximos años, el rol de la universidad, y más la nuestra, que está interesado y participando en ese cambio, es que los grupos de investigadores o de científicos o los proyectos se desarrollen desde la universidad. Y esto nos va a permitir alcanzar niveles de innovación un poco más avanzados. O sea, hay un indicador que mide el grado de innovación de los países y tiene en cuenta dos factores. El primero, la disponibilidad de recursos. Y el segundo, tiene en cuenta los resultados. Y con eso podemos medir la eficiencia. Entonces, en base a la estadística dada por la OMPI, en el 2013, el país más innovador resulta ser Suiza. Y el último, que está mal, es Irlanda, que es el décimo país en materia de innovación. ¿Por qué es llamativo el caso irlandés? Fíjense en el caso de la Argentina, estamos en el puesto 58. Irlanda, en la década de los 90, no pasaba por una buena situación económica dentro de la comunidad económica europea. Y en esos años, contrató a asesores económicos argentinos, que los asesoró en qué tenía que hacer Irlanda para ser competitivo. Esos resultados se lograron. ¿Por qué? Porque Irlanda está en el puesto número 10, que es un país mucho más pequeño, que tiene menos capacidad, menos recursos. Lo logró. Pero nosotros estamos muy distanciados de esos primeros lugares. La pregunta es, ¿no hay investigadores? ¿No tenemos ideas? ¿No hay proyectos? Entonces yo creo que hay proyectos, pero hay esfuerzos individuales. Que tiene que existir alguien, digamos, que organice todos esos recursos, tanto a nivel empresarial como a nivel educacional, para que podamos trabajar en conjunto en esa actividad, digamos, de desarrollo en materia de innovación. Vamos a hablar entonces de la revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? La importancia que tiene desde el punto de vista económico es que la misma provoca grandes cambios, fundamentalmente de tipo social. Entonces, el mundo ha pasado por varias etapas. La primera etapa, o la primera revolución industrial, ¿qué efecto produjo? Y fundamentalmente la generación de puestos de trabajo. ¿Qué significa eso? Que las ciudades, la gente normalmente vivía en el campo, y las ciudades le generó nuevos puestos de trabajo. Y eso hizo que las ciudades quisieran y que pudieran desarrollar otro tipo de actividad que no se podía desarrollar de forma irábil en el campo. ¿Por qué hablo del trabajo? Porque es uno de los factores productivos que más nos afecta, y es en el que estamos involucrados la mayoría de nosotros. Nuestro futuro, nuestro bienestar, depende de que exista un mercado laboral. Ese mercado laboral, vamos a ver, que ha ido evolucionando a través de los tiempos, hasta llegar a lo que se denomina la segunda revolución industrial, donde básicamente aparece el motor de combustión interna, y donde se hace énfasis primordialmente en el uso de qué energía, de la energía a base de petróleo y de la energía a base de gas. Y eso nos da la posibilidad de pasar a la otra etapa, a lo que se denomina la tercera revolución industrial. ¿Qué pasa en la segunda revolución industrial? Para que la economía crezca, o sea, sustentable el crecimiento de la economía, los recursos utilizados en la producción tenían que ser renovados. Entonces, las empresas que estaban en el sector petrolero tenían la posibilidad o no de incentivar el desarrollo de nuevas fuentes alternativas, que son las fuentes renovables, aprovechamiento del sol, del viento, la energía maremotriz, etc. ¿Qué fenómeno económico se dio para que esto sucediera? Y la crisis del petróleo del año 1973. ¿Qué pasó en esa crisis? Y el precio del petróleo creció en forma desmedida, de tal manera que en los años 80, de 5 dólares pasó a 30 dólares el barril. Y eso posibilitó el desarrollo tecnológico de ciertas actividades petroleras que, de no existir un precio alto, no justificaba su explotación. Pero otro tema que se dieron a tener empresas petroleras, que su excedente económico lo tenía que destinar a diversificar sus actividades. Entonces, investigaron o existieron grandes recursos económicos para investigar todo lo que es el sector agrícola, el sector de la petroquímica, sectores de la química. Ese hecho importante me posibilitó, en ese momento, plantear un desafío tecnológico el cual apuntaba fundamentalmente a que mi idea era disminuir el costo de producción. Pero ustedes como sabrán, el precio del aumento del petróleo hizo que muchas industrias, fundamentalmente manufactureras de Estados Unidos, fueran trasladadas a China para lograr la disminución de pobres. Y eso se produce en un contexto de la economía que no era de una economía en expansión. Bueno, la anterior. Bueno, esto me da lugar a lo que se denomina la Cuarta Revolución Industrial. ¿Y qué característica tiene la Cuarta Revolución Industrial? Ponedme al monito pensando. ¿Delante yo? Ahí está. El impacto sobre el flujo del obrero industrial. En esta nueva etapa disminuye la participación del costo de la mano de obra en el costo total. ¿Qué significaba en la etapa hasta la Tercera Revolución Industrial? ¿Cómo lograba la disminución del costo de producción? Planteando niveles de producción de tal magnitud, lo que se denomina economía de escala, que me permitiera producir eso al mínimo costo posible. Entonces yo decía que mientras más producía, menor era el costo del producto. Esa situación se revierte por la Cuarta Producción Industrial donde se plantea la automatización total de la fábrica. ¿Qué significa eso? Que antes para cada máquina necesitaba un empleado. En el nuevo esquema de producción yo lo que planteo es que uno, un individuo a través de una PC o un ordenador dirija toda una planta. entonces dejo de lado el paradigma de la economía de escala donde a partir de ahora en vez de tener una planta que produzca 200 unidades voy a tener 200 fábricas que produzca 1 unidad. ¿Por qué? Porque la incidencia del costo de la mano de obra como prácticamente no hay es menos del 1% y esa revolución inicial la ha empezado en la que la calle de la mano en ese momento en Estados Unidos este país ya ha empezado a trasladar las fábricas que tenían en China a Estados Unidos porque ¿cuál es la idea? La disminución del costo. ¿Cómo disminuyó los costos? Estando donde están los consumidores. ¿Por qué? Porque me hago con el costo de stock costos de pérdida costos de robo costos de transporte porque se imagina lo que era transportarse de China hasta Estados Unidos este nuevo proceso impacta en la humanidad. ¿Por qué? Porque de 300 trabajadores de mano de obra hacia el año 2030 vamos a tener no más de 60 millones de trabajadores. Y estas nuevas tecnologías impactan y no de la misma manera que todos los países. Usted sabe que Estados Unidos se va a transformar en el principal importador mundial de petróleo y de gas. Hasta ahora el importador. Ahora, ¿qué impacto tiene esa situación a nivel mundial? Y que Estados Unidos va a dejar de comprar 300 mil millones de dólares en petróleo. Porque aparte de autobase Cerce va a tener excedentes para poder abastecer otros países como el caso de Francia y el caso de Japón donde en estos momentos ya se están construyendo las primeras platas para licuar gas que se va a transportar a Japón y a Francia. Usted sabe que la Argentina está en un proyecto de exploración en Bacamonte. Está utilizando la misma tecnología que está utilizando Estados Unidos. El problema tenemos un problema de costo. El metro cúbico de gas mejor dicho millón de metros como se mide sale un dólar más de lo que produce Estados Unidos. O sea con una misma tecnología nuestro costo de producción es mayor que el costo de producción de Estados Unidos. Entonces lo que tenemos ahí es un problema estructural de la economía argentina. Entonces cuando nosotros pasamos a analizar cómo es la cantidad de patentes y marcas y modelos de actividad que se presentan ustedes pueden ver viendo que esa línea horizontal es de marca. ¿Qué significa que no ha crecido? Cuando yo tengo un indicador en la economía que tiene esa línea lo que me está diciendo es que la economía no crece está estancada. El otro problema que tenemos viene de ese color rojo que va creciendo es el PBI pero el PBI llega hasta el año 2005 2006. La OTI no tiene información sobre el crecimiento real de la economía argentina. En base a la información del OTI la Argentina es la economía número 23 del mundo. esa medición surge en función de cuál es un nivel de CRI del Producto Bruto Interno. Entonces cuando discutimos si la Argentina creció o no creció la medición que tenemos que hacer es que hace 100 años que no creció. Hace 100 años la Argentina ocupaba la economía número firma. Y el tema fundamental que se hablaba es ¿por qué la gente opta más por marca que por patente? Porque la economía de la marca es una inversión de corto plazo y la patente es una inversión de largo plazo. La característica que la Argentina tiene es que todas sus inversiones son de corto plazo. Y este proceso de innovación y de modernización implica una visión de largo plazo. Ese es el otro problema digamos económico que no ayuda o no contribuye al desarrollo de la innovación por parte de esas pequeñas medianas o grandes empresas. Ahí van los sectores más dinámicos o los de mayor interés en materia de patentes que lo agrupamos fundamentalmente en el tema de medicina tecnología médica y de farmacia. Entonces la otra pregunta es ¿cuáles son las ventajas competitivas que tiene la Argentina? ¿Cuáles son los sectores dinámicos que podrían llegar a tener mayor facilidad para poder participar de este desarrollo de innovación? Yo tengo otro análisis y eso depende de una política de esta otra que me diga amigo o hermano ¿qué sectores voy a acompañar o voy a estimular su crecimiento? Bueno, lo que queremos manifestar acá es el caso práctico de la primera patente que hemos presentado la unidad que es una patente que es de proceso de obtención de líquido. Y hasta el momento nosotros habíamos hecho 40 búsquedas del estado de la técnica de esas paredes nos encontramos uno consideramos un buen resultado. ¿Qué característica tiene, a diferencia de lo que vos faltabas clara, al investigador le decimos señor, ¿cuál es la innovación que usted presenta? Entonces, en esta patente el investigador que está acá nos dijo ¿en qué consistía la innovación? Básicamente es un proceso donde diminuemos costos. ¿Por qué? Porque consumimos menor cantidad de energía para obtener un producto. Y eso ya es una innovación que tiene un alto impacto económico. ¿Por qué? Porque los valores de costos de energía son significativos. Y el ahorro que va a producir este proceso es de una gran magnitud para la empresa que adopte esta tecnología. Entonces nosotros a partir de la presentación del pedido nosotros lo que hicimos fue una búsqueda del estado de la técnica. Lo hacemos principalmente con las bases gratuitas de la industria de la Unión Europea, de la Organización Mundial, de la región intelectual y de los Estados Unidos. Y observamos que la misma no había nada que se asemejara a lo que reivindicaba esta patente. Entonces se dio la etapa siguiente fue pedir la búsqueda en el INPI y el INPI aprofó el mismo resultado confirmando que el estado de la técnica no había atendido a nadie a haber declarado dicha publicación. La etapa siguiente fue como la mayoría de nuestros investigadores trabajan en dos instituciones con ICE y la Universidad Nacional del Puyo tuvimos que lograr el acuerdo previo con relación a la titularidad porque es una titularidad compartida. Eso llevó a un proceso digamos de ajuste. O sea esto no fue todo inmediato sino que la actividad digamos de la administración universitaria tiene su tiempo. Pero ya se logró ese acuerdo que va a dar la posibilidad que lo que sale digamos de las posibilidades futuras de patentes podamos hacer el trámite mucho más acelerado. Y aparte trabajar en forma integrada desde el punto de vista de que tiene etapas importantes. Una vez que se transmite la patente y se obtenga la conferencia. Y esa es la etapa que es el gran desafío que creo que tienen todas las instituciones universitarias. Bueno atacando vos vas a acercarnos. Aplausos